Bienvenidos a este encuentro con la palabra. Desde la comunidad Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ciudad de México, les saludamos. Les habla Flor Yolanda Arteagalabra, religiosa Escolapia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en la solemnidad de la venida del Espíritu Santo, que conocemos como Pentecostés, y con la que concluimos este periodo de Pascua, meditamos el Evangelio según San Juan, el capítulo 20 y los versículos 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, imaginemos la escena que acabamos de escuchar en el Evangelio. Al anochecer, los discípulos se encuentran encerrados, con miedo a su propia gente, en la oscuridad de la fe. Seguramente con el cuerpo encorvado, en señal de protección. Como alguna vez nos hemos sentido también nosotros, cuando no entendemos nada de lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces Jesús se hace presente y deja a sus discípulos, y nos deja a nosotros también, con insistencia el don de la paz. El mensaje necesario, la experiencia que les haría dejar atrás, el sufrimiento que después de haber vivido la cruz, nos había bloqueado y no les permitía dar el paso para levantarse y seguir adelante, resucitando a la vida. Les muestra las manos y los pies, marcados por la cicatriz de los clavos. ¿Qué mejor señal les podía ofrecer para que sus ojos ciegos lo pudieran reconocer? Las señales del amor entregado, donde todos nos sabemos amados. Y ya lleno el corazón de alegría, de esa alegría que nadie nos puede arrebatar, les envía y nos envía a comunicar a todo aquel que quiera recibir su mensaje. Pero no solos, sino con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que hará posible la reconciliación en la humanidad entera. En esta fiesta de Pentecostés, recibamos como los discípulos de Jesús, los regalos de la paz, el amor y el don del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que su Espíritu nos llene con sus dones y frutos, para ser testigos creíbles del amor, en el mundo que tanto lo necesita.